Cuando tienes una propiedad de 101 acres con una mansión de más de 830 metros cuadrados que alberga una instalación ecuestre y el patio de atrás da a lago Puzzlinch cerca de Cambridge, Ontario, es difícil imaginar querer pasar tu tiempo en otro lugar. A menos que tu otra casa sea una casa colonial de 1930 con un valor de 8.5 millones de dólares, recientemente renovada por el diseñador de producción de Hollywood Charles Infante. ¿Qué puedo decir? Las decisiones son difíciles, especialmente para una megaestrella como Justin Bieber. El alguna vez rompecorazones adolescente ha estado en los titulares después de que se filtró que gastó más de 1.3 millones de dólares en su reciente boda, incluidos gastos como el anillo de compromiso de 400 mil dólares, aunque ese sea solo una buena inversión. Porque ya saben lo que dicen, esposa feliz, vida feliz. Pero también gastó alrededor de 300 mil dólares en arreglos florales que incluían rosas blancas y manzanillas. Siento que solo para flores fue mucho dinero, pero recuerden que también mandó a hacerse unos grills de más o menos 25 mil dólares y estos grills fueron hechos especialmente para su boda y eran de diamantes de 5 kilates en color lavanda. Y miren, con 130 millones de seguidores en Instagram, esos grills debieron de haber sido gratis. Con solo publicar una foto en Instagram usando los grills y etiquetando a los joyeros, seguramente les lloverían peticiones a la joyería. Pero este hombre no solo gasta su dinero en joyas o en su boda, el hombre tiene una extensa, extensa colección de autos. Ha sido visto en más de 25 vehículos diferentes, incluido un Cadillac CTS BQ y un Porsche 997 Turbo. Y estos dos autos tienen un costo de alrededor de 100 mil dólares cada uno. El hombre ha gastado algo de dinero en su lucrativa colección de autos. Digo, 25 autos, eso quiere decir que tiene un auto por cada año de vida. Supongo que pronto comprara el auto número 26 porque su cumpleaños justo acaba de pasar. Antes de la pandemia que azotó al mundo, el 2020 se perfilaba para un año ocupado para Justin Bieber. No solo se estaba preparando para embarcarse en su cuarta gira de conciertos, sino que también sacó una nueva serie de documental de YouTube Originals llamada Seasons en internet. Y su quinto álbum de estudio Changes se lanzó el día de San Valentín. A pesar de tener solo 26 años, Justin tiene más dinero del que soñó y posiblemente ni siquiera sepa qué hacer con tanto dinero y a veces ese es exactamente el tipo de cosas que lo meterían en problemas. Pero según todos los informes y lo que hemos visto, el tipo se ha calmado en los últimos años. Tiene una relación estable y aparentemente el matrimonio le ha asentado bien. Entonces echamos un vistazo a lo que Justin ha logrado acumular hasta este punto de su carrera y en qué ha decidido gastar su millonaria fortuna porque esto es la lujosa vida de Justin Bieber. ¿Qué onda? Mi nombre es iLady y bienvenidos a otro video de la lujosa vida. Esta vez le tocó el turno al canadiense Justin Bieber y como saben en este tipo de videos hablamos de la fortuna de las celebridades, cómo hicieron su dinero y en qué lo gastan. Y aunque hace algunos años habíamos hecho un video de la lujosa vida de Justin Bieber, creo que era momento de actualizarlo. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Justin Bieber es un cantante y compositor canadiense que nació en Stratford, Ontario en 1994. Nació en una familia de clase media. La madre de Justin, Patricia Mallette, lo ingresaría en concursos de canto locales y subiría sus actuaciones a YouTube. Fue a través de estos diferentes videos en línea que Bieber se convirtió en una personalidad reconocida en su comunidad y su fama empezaría a crecer. A los 14 años Bieber fue descubierto en línea por su ahora manager Scooter Brown y Usher. Desde entonces el cantante ha tenido muchos éxitos de Billboard, ha ganado muchos premios, ha mandado a hacer toneladas de mercancía para vender y ha derrochado en algunas compras locas. Estoy hablando de todo, desde un fisker karma hasta una boda glamurosa con su ahora esposa, la modelo Hailey Baldwin. La mayoría de las fuentes coinciden en que el patrimonio neto estimado de Justin Bieber está en el rango de los 285 millones de dólares. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Bueno, déjenme decirles que no lo hizo solamente a través de la música. El hombre tiene varias inversiones como su propia colección de pantuflas. Pero independientemente de eso, también están las lucrativas ofertas de patrocinio, ventas de álbumes, fechas de gira, agotadas y por supuesto el dinero de YouTube. Y con todo esto, uno puede llegar a 255 millones de dólares bastante rápido. Y como Justin comenzó con la música, nosotros comenzaremos por ahí también. A pesar de que la mayoría de la gente o ama su música o la odia, Bieber ha creado muchos éxitos importantes e interesantes a lo largo de los años. Desde One Time hasta su éxito más reciente, Yummy. En el lapso de 12 años ha lanzado 5 álbumes y más de 29 sencillos. Su crecimiento fue tan repentino que para 2014 ya había entrado en la lista de Forbes de celebridades con mayores ingresos menores de 30 años. Ya que lo habían vinculado alrededor de 80 millones de dólares en ganancias solo en ese año. Tres años más tarde volvería a estar en la lista, esta vez registrando 83.5 millones de dólares solo para 2017. La mayoría de estas ganancias en ese momento provenían de sus giras. Su gira My World le valió 53.3 millones de dólares en la venta de entradas y su segunda gira Believe obtuvo 69.9 millones de dólares. A pesar de este éxito, ambos records se verían opacados en comparación con los 250 millones de dólares reportados en la venta de boletos de su tercera gira, Purpose. Pero las entradas a conciertos en todo el mundo no era lo único que Bieber estaba vendiendo. En 2011 Justin lanzó una película documental concierto llamado Justin Bieber Never Say Never que recaudó 29.5 millones de dólares en América del Norte durante su primer fin de semana y recaudaría un total de 73 millones de dólares y sigue siendo un récord de la película concierto o documental más taquillera de todos los tiempos. Más recientemente ha sido vinculado con la nueva marca de ropa True House y después de haber trabajado con un montón de marcas para contenido patrocinado a lo largo de los años, Bieber es un conocedor y actualmente puede capitalizar lo que ha visto funcionar y lo que no. El hombre ha ganado más dinero con el contenido patrocinado por Instagram que la mayoría de las celebridades pero pues es porque ha trabajado con todos. Desde Calvin Klein, Proactive, Beats by Dre, Adidas, Best Buy y muchos, muchos más. Su trabajo con Calvin Klein es probablemente el más notorio. No está claro cuánto dinero le pagó Calvin Klein pero lo que sí está claro es que esa campaña publicitaria recaudó grandes sumas de dinero para la marca. Supuestamente sólo esa campaña les dio 723 millones de dólares y fue tan popular que incluso jugó un papel importante en su gira Purpose, ya que los anuncios de Calvin Klein se publicarían entre sets durante sus conciertos. Desde entonces ha mantenido una buena relación con la marca y él y Hailey incluso posaron para una campaña reciente en octubre de 2019. Su campaña Proactive también fue bastante lucrativa ya que le dieron 3 millones de dólares por un contrato de dos años. Hablando sobre el trato, Brown declaró, Lo hicimos porque el niño lo usa. Nunca quiero hacer nada con la marca de Justin que no sea orgánico. Él no está fabricado. Entre 2011 y 2012 Beaver lanzó cuatro fragancias pero una en específico llamada Someday hizo millones de ventas solo en Macy's. Bien, ahora que hemos visto más o menos cómo es que Beaver ha ganado todo su dinero hablemos de cómo lo gasta exactamente. Al principio de su carrera tenía esto que decir. Tengo en mente algunas cosas en las que gastar mi dinero. Tengo mi propia tarjeta bancaria pero soy muy bueno con el dinero. No gasto demasiado en absoluto. A pesar de esto y a medida que han pasado los años Beaver ha gastado mucho dinero. Comencemos con sus tatuajes. En este punto la mayor parte de su cuerpo está cubierto de tinta incluida su cara que ahora tiene un pequeño guión que dice gracia. Y toda esta tinta obviamente le ha hecho gastar mucho dinero. Ahora hablemos de sus mascotas. Él y Hailey gastaron una suma desconocida en su cachorro Oscar y considerando que una vez gastó 35 mil dólares en dos gatos exóticos y preciosos llamados tuna y sushi quién sabe cuánto costó su cachorro. De hecho en algún punto Justin incluso tenía un mono como mascota que según los informes se lo dieron como regalo de cumpleaños cuando cumplió 19 años. Pero después de viajar a Alemania con el mono que se llamaba Wall-E los funcionarios alemanes confiscaron el animal porque no tenía la documentación necesaria. Y en lugar de llenar los formularios Justin dejó al mono ahí. Y esto en un punto fue súper criticado pero tal vez muchos de ustedes no saben que Justin pagó más de 10 mil dólares para cubrir los gastos de subsistencia de Wall-E en un zoológico alemán local. Tal vez se dio cuenta de que realmente el mono no tenía que estar en su casa o arriba de su cabeza y que necesitaba convivir con otros monos y tener una vida un poco más normal que al lado de una celebridad. Así es que creo que hizo lo correcto al dejarlo encargado con profesionales que por lo menos saben lo que están haciendo con el mono. Con esta cantidad de dinero no debería sorprendernos que Bieber tenga más de una propiedad inmobiliaria a su nombre. Según los informes él y su esposa tienen una casa cerca de London, Ontario, Canadá que les costó alrededor de 5 millones de dólares. La casa fue construida a medida y cuenta con un cine en casa, un gimnasio, una sala de juegos y espectaculares puestas de sol sobre el lago. La propiedad también alberga senderos para caminar y un centro de entrenamiento de caballos. Pero Justin tiene otra residencia en Beverly Hills California por lo que según los informes pagó 8.5 millones de dólares. Esta es una casa de más de 560 metros cuadrados que incluye 5 habitaciones, 7 baños, una biblioteca con paneles originales, un bar, una bodega y un cine en casa. Afuera hay una cabaña con un pozo de fuego y una piscina rodeada de olivos cuidadosamente seleccionados. Y a pesar de los informes en línea que se originaron cuando Justin publicó en Instagram que estaba buscando vender la mansión, hasta ahora no ha sucedido nada más en torno a esta supuesta venta. Pero ahí no acaban las propiedades, no no no. Él y Hailey también mantienen un apartamento de más de 550 metros cuadrados en Brooklyn que tiene 4 habitaciones, 7 baños, un gimnasio, piscina, sauna y vista al lago. Todo por la suma de 100 mil dólares al mes. Por supuesto los bienes raíces no son el único artículo de alto precio en el que Justin le gusta gastar. También ha tenido una gran colección de automóviles que a veces hasta lo metió en uno que otro problemilla. Su colección incluye un Ferrari F430, un Lamborghini Aventador, un Ferrari 458 Italia, un Audi R8, un Lamborghini Gallardo Spyder, un Project Can Range Rover Evoque, un Smart Ford Wall, un Campaña T-Rex 14R y muchos, muchos, muchos más. Después de ver cuánto cuestan cada uno de estos autos lo sorprendente es que todavía tenga dinero para comprar más. Finalmente antes de irnos las fuentes informan que más recientemente Bieber se ha metido en la escena del arte. Y ha gastado mucho dinero en obras de dibujos animados incluidos 1.200 dólares en una obra de arte en honor al difunto y genial Kobe Bryant. Entonces después de considerar todos estos gastos la pregunta es ¿acaso Justin y Hailey hicieron un acuerdo prenupcial? Bueno según las fuentes no, no lo hicieron. Y esperemos que no y que su amor sea para toda la vida pero puede que si algo sale mal Justin algún día se arrepienta de no haber hecho este acuerdo. Después de todo él vale cerca de 285 millones de dólares y Hailey en el último recuento valía algo más cercano a los 3 millones de dólares. Y recuerden que una vez casados todo es mitad y mitad. Pero bueno el verdadero amor todo lo puede ¿cierto? Así es que ni siquiera lo pensemos. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este vídeo de la lujosa vida de Justin Bieber. Un vídeo que ya había que actualizar. Espero que les haya gustado. Si es así ya saben lo que tienen que hacer y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!